Amanda Miguel y su hija Ana Victoria ya están hasta el copete de que Jimena, la primogénita de Diego Verdaguer, hable acerca de su padre sin su permiso. Tras la pérdida del cantante, los contratiempos entre esta familia han comenzado a salir a flote. En particular, las hijas del cantante han empezado a tener grandes y muy fuertes fricciones. Jimena, por su parte, quiere contar la historia que vivió junto a Diego Verdaguer, mientras que Amanda Miguel y su hija Ana Victoria afirman que son las únicas autorizadas para hablar del intérprete. Tras la enorme polémica que surgió después de que se diera a conocer que Diego Verdaguer nunca se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial, las discrepancias y sentimientos encontrados entre las hijas del cantante no se han hecho esperar ni un segundo. Las medias hermanas le han dicho a diferentes medios de comunicación las diferentes versiones que tienen de los hechos. De acuerdo a Jimena Bocadoro, su padre tenía una muy mala impresión acerca de los medicamentos aplicados en contra de esta enfermedad específicamente. Por tal motivo, él decidió nunca aplicársela. Abiertamente, su esposa Amanda Miguel estuvo de acuerdo con él y vaya que lo demostró en sus cuentas oficiales. A pesar de que a la pareja les dijeron que no hicieran caso de tantas opiniones. Simplemente debían de ir, aplicarse el medicamento y San se acabó, pero ellos públicamente aseguraron que no creían en esto. En una versión completa y totalmente diferente, Ana Victoria sacó a relucir que su padre sí se había aplicado. En dos ocasiones este medicamento, Ana Victoria utilizó la oficina de prensa de su padre para emitir un comunicado donde mencionaba que Diego Verdaguer se había aplicado dos veces el medicamento en contra de la enfermedad mundial, pero que tristemente no había alcanzado a ponerse el refuerzo. Sin embargo, el público en general es quienes han salido a demostrar que esto tal vez no es cierto. Desde un principio, el cantante y Amanda Miguel dieron a conocer que no creían en este tipo de medicamentos. Entonces, si así era su pensar, ¿por qué de un momento a otro Diego Verdaguer cambiaría de opinión? Según lo que dijo Ana Victoria, esto se ha puesto en tela de juicio debido a que Amanda Miguel manifestó públicamente en su cuenta oficial, que estaba en contra de la aplicación de este medicamento, al igual que su esposo. Amanda Miguel incluso mencionó que con la aplicación de este medicamento, como que por ahí te ponían un microchip o algo así, un tuit que se hizo bastante popular, debido a que por supuesto no tenía sentido, debido a que están saliendo a relucir estas dos versiones de la historia. Según fuentes cercanas, después de que se dieron a conocer estas dos versiones de la historia, tanto Amanda Miguel como Ana Victoria están rojas como hormigas. Ellas se sintieron bastante al enterarse que Jimena está dando información errónea, sabiendo que esto podría hacer quedar mal la reputación del cantante. La cosa es que supuestamente Amanda Miguel quiere que de ahora en adelante se le consulte cada vez que quieran hablar acerca de Diego Verdaguer. Tanto Amanda como su hija salieron a decir públicamente que ellas dos son las únicas autorizadas para hablar acerca del intérprete, que lo más recomendable es que diferentes medios de comunicación acudan a ellas para obtener nueva información. En el caso, por supuesto, que se quieran conocer más a detalle la vida y obra de Diego Verdaguer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.